De segundo grado, ¿cómo están? Espero que bien. Yo acá también, en cuarentena igual que ustedes. Me estoy sumando a las actividades virtuales como su seño y los profes de las otras áreas. Lo que estoy haciendo acá, les voy a mostrar un poquito de qué se trata el juego que les estoy enviando y para ver algunos comandos y botones importantes para poder jugar. Voy a cerrar la camarita para que puedan ver la imagen completa. Vamos a ir a la pantalla donde se encuentran las aplicaciones, dependiendo de la pantalla que corresponda. Va a ser fácil reconocerla porque ahí está el ícono. A ver que me salga un poquito mejor. Ahí está. El ícono del juego, el que estoy marcando. Dice leer y contar. Es un juego donde vamos a aprender varias cosas, pero tiene que confiar las letras y los números. Para ejecutarlo solamente lo vamos a tocar. Se abre el juego, va a ir cargando un poquito. Como la mayoría de los juegos que se descargan, particularmente en el teléfono, siempre tienen algún tipo de publicidad. Cada vez que aparezca una publicidad en nuestra pantalla, nosotros vamos a tener que buscar el botón que tiene la X para poder cerrarlo. Con solo apretarlo ahí, se va a cerrar esa publicidad y directamente vamos a aparecer en lo que es la plataforma de nuestro juego. Así como ustedes acá verán, tenemos 10 juegos diferentes que van a ir aumentando según la complejidad. Algunos con letras, tanto vocales como consonantes, números, algo de suma, figuras geométricas, instrumentos musicales, animales, tenemos un juego de pintura. Cada juego, a su vez, dentro de cada uno vamos a poder encontrar otros juegos asociados con la característica de ese juego. En la parte de arriba nosotros vamos a encontrar un signo musical amarillo. que está por acá arriba, que si yo lo toco se apaga, si yo lo vuelvo a tocar, volvemos, acá tenemos el signo, que si yo lo toco lo activo o lo desactivo, que es para el sueño. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es el juego. Voy a abrir uno para que ustedes lo puedan ver, por ejemplo, el primero que tenemos acá, que son de letras. Dentro de este juego, nosotros tenemos 6 juegos en este caso, algunas, por ejemplo, como este de acá abajo, tiene que ver con el reconocimiento de las letras y cómo podemos escribir cada letra siguiendo el trazo, sin salirnos de su caminito. Algunas más grandes, que son las mayúsculas, otras más chiquitas, que son las minúsculas, tanto imprenta como cursiva. Cuando quiero salir de un juego determinado, lo que vamos a hacer es buscar la flechita que se encuentra arriba, generalmente es verde, lo tocamos y salimos del juego. Si vuelve a aparecer las publicidades, como hoy le dijimos, solamente voy a buscar el botoncito que tiene la X para volver a salir. Volvemos hacia atrás y puedo elegir otro juego. Por ejemplo, el juego que tenemos acá, que es el del avioncito, lo estoy marcando acá. Yo lo toco y entro. Cada vez que tocamos un juego, entramos a ese juego en particular y podemos verlo. En este caso vamos a reconocer las letras, donde me va a mostrar las letras en imprenta mayúscula y cursiva mayúscula, tanto mayúsculas como minúsculas. Una ficha con un dibujito y el nombre de esa ficha. Tocando en la flechita verde, más chiquita, lo que puedo hacer es cerrar esa actividad. Lo cerramos y volvemos a los juegos. Si yo quiero volver atrás, siempre con la flechita que está a mi izquierda arriba, voy volviendo hacia atrás, lo que me indica que voy saliendo. Si quiero salir de este juego donde estaban las letras, vuelvo a tocar la flechita y volvemos al principio del juego. Vamos a ver otro, por ejemplo, el que tiene el signo del dadito con la pintura. Lo tocamos y puedo jugar con estos juegos. En este caso, porque lo voy a elegir uno, para que ustedes lo vean, donde voy a jugar con el nombre, donde voy a tener que elegir el juego, el color correcto. Cuando termino, volvemos a tocar la flechita arriba para salir. Tengo un juego también que es para pintar figuras, así que les estoy mostrando acá. Yo lo toco, se abre el juego, y vamos a poder dibujar con el color que nosotros querramos, lo que yo tenga, lo que yo quiera. Si quiero borrar, puedo elegir el borrador, elegir el trazo del borrador, elijo el color blanco, para ir borrando, en caso de que no me guste. Y puedo volver a dibujar lo que yo quiera, volviendo a elegir el pincel, y obviamente el color con el que quieren comenzar a dibujar. Ahí está. Para salir, otra vez una flechita. Si no quiero jugar a los juegos, sigo saliendo hasta volver a la plataforma. Cuando ya no quiero jugar más, busco el botoncito que tenemos con la X acá arriba. Lo tocamos y salimos. Seguramente puede volver a aparecer la publicidad. Buscamos la X para salir y va a aparecer una confirmación de si queremos salir del juego o no. Con el botón de cancelar y sí, ponemos sí y automáticamente salimos del juego. Una cosa para tener en cuenta, también muy importante, es que no voy a estar jugando todo el día, todo el rato. Voy a jugar con los juegos en el tiempo estipulado por mamá o papá, cuando ellos lo decidan. No hace falta que juegue mucho en un tiempo prolongado. Voy a tener una distancia aconsejable en lo que es la pantalla del teléfono y mis ojos para que no me lo dañen. Y así poder disfrutar del juego. Como ustedes ven, ahora es un juego bastante amplio, así que no es necesario que jueguen todos los juegos en un solo día. O sea, pueden ir alternando los días para ir jugando juegos diferentes cada día que lo ejecuten o quieran, o que estipule mamá o papá, que pueden usar el teléfono para jugar. Eso es todo. La semana que viene seguramente vamos a ver otro juego o ver otro tipo de actividades a través de esta metodología que es la clase virtual a través del teléfono. Muchas gracias por estar ahí y espero que les guste. Nos estamos viendo.